Ok, muy bien, entonces empezamos con la charla estilo APA para citas y referencias. Es básicamente una charla demostrativa, vamos a ver ejemplos, bueno, lineamientos y los ejemplos. Estamos a cargo mi persona, me llamo Jorge Prado Calderón, soy capacitador del Centro de Capacitación en Educación a Distancia y esta charla la coordinamos con la compañera Rebeca González de la Cátedra de Gestión de Salud y Flor Ángel Villegas de la Cátedra de Salud. Entonces, el propósito básicamente es que haya una comprensión para una aplicación correcta del estilo APA para lo que son citas y referencias, principalmente para que luego ustedes produzcan textos académicos. También les va a servir, por ejemplo, para revisar los textos de sus estudiantes o otro tipo de participantes, pero básicamente es para que ustedes produzcan más adelante. La agenda son cinco puntos muy concretos. Primero, la correcta confección de cada una de las secciones de una referencia. Segundo, vamos a ver ejemplos de distintos tipos de referencias. Tercero, algunos elementos de la lista de referencias. Y luego pasamos a lo que son citas. Finalmente, vamos a ver, digamos, todo lo que vamos a ir viendo, de por sí está en la séptima edición, pero van a haber algunos cambios con respecto a esto que les voy a exponer. Cuatro cambios concretos que les vamos a mencionar. Entonces, en la séptima edición, a pesar de que todavía no está oficializada en español, en la edición en inglés sí hay algunos cambios que muy probablemente en español también van a estar. Entonces, los vamos a ver de una vez. Un punto importante, ¿cuáles son las fuentes de información con las que se hizo esta capacitación? Sería básicamente con el manual, el manual en español, el manual en inglés, de la, digamos, de la edición anterior. Y luego, la edición actual, que es la séptima en inglés, también se hizo con base en ese manual. Estas son las únicas fuentes oficiales. Más allá de esto, solo está el blog de estilo de la APA y el sitio web del estilo de la APA. Una de las recomendaciones es que siempre que vayan a consultar cómo se hace, revisen directamente en esto. Entonces, ¿qué pasa con la versión en español de la séptima? Digamos, la séptima traducida a la cuarta en español todavía no está oficializada por la APA. Entonces, por ejemplo, la biblioteca de la UNED o incluso la biblioteca de la UCR todavía no ha adquirido este manual hasta que APA diga, ok, sí, esta versión está bien. Ok, vamos con algunas aclaraciones antes de iniciar. Lo primero es, el estilo APA para estas referencias no cambia a cada rato. Hay como una noción de que esto se actualiza cada año o cada dos años y no es así. En 70 años, solo han habido 7 versiones y en español, en esos 70 años, solo han habido 4 versiones. Entonces, en realidad es algo bastante estable. También, como veremos ahorita, en cuanto a citas y referencias, las cuestiones que cambian son muy puntuales. Básicamente, el formato general ha sido el mismo desde hace 70 años. Lo segundo, como les decía, ojalá evitemos al máximo utilizar algún resumen que me encontré en ciertos sitios web o incluso resúmenes de bibliotecas, porque por lo general tienen muchos errores. Entonces, siempre prefiramos la versión original, la versión oficial, ya sea el manual o el bloco oficial. Tercero, el estilo APA para citas y referencias no es una camisa de fuerza. No es que tengamos que hacer todo exactamente así. El propósito, en cuanto a citas y referencias, es simplemente otorgar el crédito a las personas autoras y también que la persona lectora pueda ubicar con precisión de dónde se tomó una idea. Cuarto, son lineamientos. No necesariamente nos los tenemos que tomar tan rígidos. Entonces, si ustedes leen incluso la introducción del mismo manual, ahí dice que puede haber cierta libertad. O sea, lo que se hace es proponer lineamientos para que todos nos comuniquemos más eficientemente. Pero eso no quiere decir que cualquier desviación deba ser satanizada. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando revisamos trabajos y vemos que no puso este detallito, entonces le quitamos todos los puntos. O sea, hay que ser un poco más flexibles siempre y cuando se cumpla con los propósitos. Y sí, le podemos hacer la corrección, pero ya desde un punto de vista más formativo, más de una realimentación para el crecimiento de la persona. Por ejemplo, esto de cómo se citó en. Ahorita vamos a ver que cuando hay una fuente que la vemos de manera secundaria, que es alguien que citó a otra persona, se tiene que poner así, como se citó en. Pero si ponemos citado por o citado en, es lo mismo. En realidad se cumple con el mismo propósito. Lo otro es, por ejemplo, vamos a ver que el formato es apellido, coma, inicial del nombre. Van a haber revistas completamente legítimas que dicen, ok, no ponga la inicial, ponga el nombre completo. Eso se puede hacer. Incluso la APA fomenta ese tipo de adaptaciones a culturas particulares. Lo quinto es, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, si nosotros vamos a publicar, lo ideal sería, ahí sí, a pegarse al pie de la letra, al manual. ¿Por qué? Porque si la revista dice, ok, tiene que hacerlo en APA, y nosotros nos falta una coma, nos lo van a devolver para decirle, cambia esa coma. Y eso va a implicar cuatro meses más en la revisión. Entonces, ahí sí, mejor apegarse estrictamente a lo que es el formato APA. Entonces, vamos a empezar con las referencias. Todas, todas, todas las referencias tienen cuatro secciones principales. La primera serían las autorías, como vemos aquí. Luego de eso va a venir la fecha de publicación. La fecha casi siempre va a ser simplemente un año. Luego de eso va a venir el título de la obra. Por ejemplo, el título del artículo, o el título de la tesis, o el título del libro. Y luego, lo último, se refiere a los datos de publicación. Es decir, esa obra, ¿dónde se publicó? Por ejemplo, ese libro, ¿qué editorial lo publicó? O ese artículo, ¿qué revista lo publicó? O esa ponencia, ¿en qué congreso se publicó? Ok, aquí en la parte de los autores, ahorita vamos a ver el formato, nada más resaltarles que es muy importante que respetemos el orden que fue consignado en el artículo. Estos apellidos no tienen por qué ir en orden alfabético o en cualquier otro orden. Van en el orden en que los autores decidieron que iban. Entonces, tenemos que respetar ese orden. Ahora, cada una de estas cuatro secciones cierra con un punto. Entonces, es una muy buena práctica que cuando estemos construyendo y revisando las referencias, recordemos, siempre son cuatro secciones, solamente cuatro secciones. Y cada una de esas secciones tiene que terminar con punto. Autores, punto. Año, punto. Título de la obra, punto. Datos de ubicación, punto. Después de este último punto, pueden ir otros datos, pero son ya complementarios. Antes de entrar a la parte de cómo se redactan las autorías o cuál es el formato para las autorías, les menciono este problema por si está empezando en su carrera académica. Y es lo siguiente. Mucho de lo que es publicación en investigación científica, académica, y las indexaciones sobre todo, están pensadas principalmente para autores estadounidenses, europeos. Desde ahí se construyó el sistema. Entonces, ahí están acostumbrados a que la persona tiene uno o dos o tres nombres y tiene un solo apellido. Entonces, cuando hacen la indexación, van a considerar que así son las cosas. Por ejemplo, si yo pongo que me llamo Jorge Prado, van a considerar que mi apellido es Prado y van a poner la inicial de mi nombre IJ. Si yo pongo Esteban Prado, también lo hacen bien. Si yo pongo Jorge Esteban Prado, también agarran de último el apellido Prado y ponen todo lo demás como iniciales. Pero, si yo, por ejemplo, pongo que yo como autor soy Jorge Prado Calderón, cuando eso se indexe, va a quedar como Calderón JP. Y entonces vean que me van a indexar mal. Lo mismo si pongo mi nombre completo como Jorge Esteban Prado Calderón, va a quedar Calderón JP y me van a indexar mal. Entonces, esto tiene consecuencias a nivel de usted como persona investigadora, como persona autora. Pero, además, por ejemplo, si luego se necesitan estadísticas de publicaciones para tal universidad, por ejemplo, ahorita que la UNED está con la acreditación internacional, esto va a afectar las estadísticas institucionales. Entonces, aquí la recomendación es básicamente dos cosas. Lo primero, que cuando publique, preferiblemente, uno a sus dos apellidos. Por ejemplo, como yo hice aquí, Jorge Esteban Prado Calderón, y ahí ponemos un guión. Así, siempre que me indexen, me van a indexar correctamente como Prado Calderón J.E. Lo segundo es, ojalá, siempre que publique, publique escribiendo su nombre de la misma manera. Porque si no, pueda que a ustedes lo citen, pero no le adjudiquen las citas, porque en esa publicación concreta que hizo, escribió el nombre de otra forma. Entonces, esas son dos recomendaciones muy concretas que van a servir para lo que viene a continuación. Entonces, empezamos por la primera parte, que serían las autorías. Segundo. Entonces, la autoría, básicamente lo que se hace es invertir los nombres de los autores, anotando primero el apellido y luego las iniciales. Hasta siete autores. Entonces, por ejemplo, si es Ania Castro, habría que invertirlo. Ponemos Castro, coma, y solamente la inicial del nombre, punto. Y ya todo el resto de la referencia. Si ella pone que es Ania Elena Castro, entonces ponemos Castro, coma, y todas las iniciales de todos los nombres que ponga. Si es una persona como, no sé, Mozart, que tenía como 15 nombres, ahí ponemos Mozart, coma, y todas las iniciales de todos los nombres. Entonces, siempre es solo un apellido, pero todas las iniciales de todos los nombres de esa persona. Si la persona pone, por ejemplo, que se llama Ania Elena Castro Artavia, la tenemos que citar igual, como solo un apellido, Castro, coma, H, E. Pero si la persona pone, ok, yo soy Ania Elena Castro Artavia, y lo pone con un guión, ahí sí podemos citarla como Castro Artavia, con el guión, H, E. Entonces, esto es para hacer las referencias. Esto de aquí es lo que dice en el manual. Entonces, si ustedes van y buscan en el manual, solo hay ejemplos de esta forma. Sin embargo, para corregir un poco el problema con, por ejemplo, autores latinoamericanos, o portugueses, brasileños, etcétera, o asiáticos, que a veces tienen dos o más apellidos, entonces, si ustedes van al blog de la APA, ahí sí dice, ok, y si la persona pone Ania Elena Castro Artavia, y usted está segurísimo que Castro y Artavia son apellidos, entonces sí, puede hacer la referencia con Castro Artavia H. Sin embargo, vean que aquí les pongo el asterisco. ¿Por qué? Porque esto lo dice en el blog, en el blog oficial de la APA, no lo dice en el manual. Entonces, muchas revistas no se lo van a aceptar, porque no conocen que en el blog dice eso. Entonces, para ir a la segura, mejor seguir el manual. Pero si ustedes ven que la revista sí es más flexible, o que acepta ese tipo de citación, pueden bien poner los dos apellidos, y no está mal, está correcto. Ahora, continuando con lo de las autorías, ¿cuál es el sentido de que le demos vuelta? ¿Por qué es que ponemos el Castro antes de Ania, y no ponemos Ania Castro en el orden natural? Eso es porque la lista de referencias que va a ir al final de la publicación, va a ir ordenada alfabéticamente. Entonces, vamos a querer que esté ordenada por los apellidos de las personas. Porque así es más fácil ubicarlo, así se suele identificar a los autores. Por ejemplo, uno habla de Vygotsky, y ese era el apellido. Muy pocas veces sabemos los nombres. Entonces, vean que tiene sentido, tiene una lógica que pongamos los apellidos primero. Esto en las referencias. Ahora, en el resto de la exposición, yo les voy a poner aquí tal y cual lo dice el manual. Lo vamos a mencionar, no lo vamos a leer detenidamente, y vamos a ir de una vez a ejemplos. Entonces, las autorías dicen, cuando esté haciendo la referencia, si se trata de dos a siete autores, usted pone todos los autores. Y utiliza una I de este tipo antes del último autor. En español también se podría poner en la referencia esta I, pero les recomiendo que siempre utilicen la I anglosajona. Ahora, cuando el número de autores sea ocho o más, entonces ahí pasa algo curioso, que es que solo se incluyen los seis primeros, después ponemos puntos suspensivos, y luego el nombre del último autor. Entonces, ahora sí, veámoslo con un ejemplo para repasar. Por ejemplo, digamos que esta publicación la hicieron dos autoras, que son Ellen Giselle Mora y Jenny Patricia Rivera. Yo intento poner todos los ejemplos contextualizados a este grupo. Entonces, vamos a ver algunas de las publicaciones. Entonces, Ellen Giselle Mora, le damos, ponemos Mora, y luego los dos nombres, quedaría Mora, HG. Entonces, este es el formato de cualquier autor. A la otra compañera también le ponemos de ese mismo formato. Entre un autor y el siguiente, tiene que haber una coma, siempre va a haber una coma. Pero además, entre el penúltimo autor y el último, va a haber esta I. Eso es lo que decía la regla que acabamos de leer. Si resulta que son siete personas autoras, como estas que yo puse aquí, igual hacemos lo mismo. Ponemos apellido coma inicial punto. Apellido coma inicial punto inicial punto. Apellido coma inicial punto. Y así sucesivamente con todos los autores, en este caso siete, y los separamos entre sí, siempre con una coma. Pero además, entre el último y el penúltimo, tenemos que poner este símbolo, ese Anderson. Creo que se llama Wanderson. Ok. Eso va de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero como no tenemos espacio para poner todos los autores de un artículo, por ejemplo, un artículo podría tener 300 autores. Entonces, en este APA, el máximo que se podría indicar, siempre va a ser siete autores. Entonces, este artículo tiene siete autores, se ponen los siete. Pero este tiene once, entonces lo que se hace es que se ponen los seis primeros, tres puntos, y el último autor. Por ejemplo, aquí están los once, empieza por Anielena, y termina por Sofía Carolina Roldán. Entonces, ponemos ahí, Anielena, Castro, vamos separando con la coma, cada autor del siguiente, y después de seis, ponemos tres puntos, y luego el último autor. No importa si fueron once, si fueron trescientos, siempre va a ser los primeros seis, tres puntos, y luego el último autor. Entonces, ahora sí, veamos un poquito de práctica inmediatamente. Entonces, intenta empezar cómo quedaría, cómo convertiríamos esto, Andrea Campos, cómo deberíamos escribirla en la referencia. Eso muy rápidamente lo pueden hacer, y queda así. Campos coma a punto. Y luego de eso, sigue el resto de la referencia, que ahorita vamos a ver. Ahora, piensen nuevamente, cómo quedarían estos cuatro autores en una referencia. Y quedaría así. Entonces, apellido coma iniciales, apellido coma iniciales, apellido coma iniciales, apellido coma iniciales, para separar cada autor del siguiente, utilizamos una coma, y para separar el último del penúltimo, además ponemos ese ahí. Ok, ahora veamos este con ocho autores. Entonces, ¿cómo creen que quedaría? Entonces, tiene ocho autores, y recuerden que el máximo que podemos escribir son siete. Entonces, tendríamos que poner los seis primeros, luego los tres puntos, y luego el último autor. Vean que siempre es acumulativo, digamos, de esta coma que está aquí, igual, están las comas aquí, para todos los autores. Esta coma que separa autores, aquí igual, está la coma que separa autores, está la coma que separa autores, etc. Pero adicionalmente, a esa coma que separa autores, entre estos dos, en vez de la i, va a estar los tres puntos. ¿Por qué? Porque aquí no son simplemente siete personas, pueden ser cien personas, pero solo podemos poner las seis primeras, y la última. La última de esas cien, o en este caso, la última de esas ocho personas. Ok, entonces, eso sería lo de autores. Vamos con el detalle de la fecha de publicación. Entonces, esto va, aquí les queda por escrito, les vamos a mandar la presentación, luego lo pueden leer, pueden estar seguros de que así está en el manual, con esas palabras. Entonces, veámoslo ya práctico. Entonces, la fecha, o lo general, va a ser el año. Casi siempre va a ser simplemente el año. En cuanto a eso, podemos tener tres escenarios. Si fue publicado ya oficialmente, entonces le ponemos el año exacto. Por ejemplo, aquí, 2005. Si ya fue aceptado para publicación, pero todavía no ha sido publicado oficialmente, se le puede poner en prensa. Entonces, por ejemplo, digamos que este artículo todavía no fuera publicado, le ponemos en prensa. Y luego está esta última situación, que sería sin fecha. Estos son artículos, no son reales, son inventados por mi persona. Entonces, por ejemplo, digamos que este autor Murillo, encontramos un artículo de él, y dice toda la información que necesitamos, se ve muy formal y todo, y hasta está en una revista publicado, pero no tiene fecha de publicación. Entonces, se pone ese punto, F punto, y hay un espacio entre esas dos letras, que esos serían los tres escenarios. ¿Cuándo sí se indica, por ejemplo, el mes? Un caso típico en donde se indica el mes, es cuando es en el acta de un congreso o simposio. Por ejemplo, si usted va a citar una ponencia, o va a citar un cartel, un cartel científico, o va a citar un simposio concreto, ahí sí, tiene que poner un mes, coma, y el año. ¿Cuándo se cita una fecha completa? Esto solamente se hace en cosas que se publiquen todos los días, y que no haya otra forma de identificarlas, como por ejemplo, los periódicos. Entonces, ahí sí, si se publicó en la nación, si es un artículo de la nación, ahí sí tenemos que indicar la fecha exacta en que se publicó en la nación. Porque si nosotros simplemente decimos la nación, y decimos tal vez el número de página, eso no nos va a ubicar a cuál nación concreta tenemos que buscar, o cuál versión de este periódico. Entonces, ahí sí ponemos la fecha exacta. Luego vamos con el título de la obra. Entonces, aquí, estas recomendaciones son prácticamente para toda la referencia, y es lo siguiente. Todo, 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 todo va en minúsculas, excepto lo siguiente. Lo que se tiene que comenzar con mayúscula inicial, es solamente la primera, la primera palabra del título de la obra, la primera palabra del subtítulo de la obra, cualquier nombre propio, siglas o acrónimos, y en otros elementos, como por ejemplo el título de la revista o el congreso, también va todo en minúsculas, excepto las palabras importantes de un título. Eso de palabras importantes puede ser un poco ambiguo, pero por lo general no lo es tanto. Entonces, vamos a ver ejemplos. Aquí, importante, en los títulos no tenemos por qué agregar comillas, no es necesario, en otros sistemas de citación y referencia sí, pero aquí no. Entonces, vamos de una vez a ejemplos. Por ejemplo, este lo copié tal cual de la publicación, metodología utilizada para, y viene todo en mayúsculas. Entonces, intenten pensar cómo deberíamos ponerlo en una referencia. Entonces, lo deberíamos poner así. Todo, 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 todo en minúsculas, excepto la primera letra del título, la primera letra del subtítulo, y un nombre propio. Entonces, por ejemplo, si consideramos que cátedra de gestión de salud es un nombre propio, entonces cada una de esas letras debería ir en mayúsculas. Ok, vamos con la siguiente. Dice, plan institucional para la atención del cáncer, y así viene en la portada, y viene cáncer en mayúsculas. Cuando hago la referencia, ¿tengo que mantenerlo en mayúsculas? No, no necesariamente. Entonces, más bien, vamos a poner todo en minúsculas, excepto la primera letra del título, y vean que no tiene subtítulo. ¿Cáncer es un nombre propio? No, no es un nombre propio, entonces tiene que ir en minúsculas. Ok, vamos a la siguiente. Atención y educación nutricional para los funcionarios de la Universidad Estatal de Distancia, coma Costa Rica. Entonces, nuevamente, intenten hacer el ejercicio de cómo quedaría eso en una referencia. Ok, y quedaría así. Ponemos todo en minúsculas, excepto la primera letra del título, y los nombres propios. UNED y Costa Rica son nombres propios, lo dejamos en mayúsculas. Veamos este otro. Y sería el mismo caso. Todo en minúsculas, excepto la primera letra del título, y la primera del subtítulo. Vean que aquí, más bien, el artículo original lo ponía en minúsculas, pero nosotros sabemos que hay que ponerlo en mayúsculas. Ok, estas son las reglas para el idioma español. En inglés, eso es un poco distinto. Vamos a ver este otro. Intenten hacer este, vamos a dar unos segundos. Ok, y quedaría así. todo en minúsculas, excepto la primera letra del título, y los nombres propios. En este caso, estas palabras de aquí, Bradipus variegatus, es un nombre propio, bueno, creo, es un nombre propio del nombre científico de esa especie. Pero también hay que respetar los estándares y las convenciones dentro de las disciplinas. Entonces, por ejemplo, en este caso, a como lo tomé del artículo, pareciera que solo la primera palabra va en mayúsculas, y la segunda palabra del nombre propio va en minúsculas. Igual como esta otra especie. Y aquí Costa Rica, si va con mayúsculas por ser un nombre propio. Entonces, vean que la regla es muy concreta, simplemente nombres propios. Pero, ¿qué se considera un nombre propio? Ya depende de la disciplina, etcétera. Ok, vamos a la siguiente, dice propuesta educativa basada en el análisis, tacatacatá. Entonces, ¿cómo quedaría? Todo en minúsculas, excepto por la primera letra del título, y el nombre propio, que en este caso sería Administración de Servicios de Salud de la UNED. Ya ahí son detalles más puntuales, y esa, por ejemplo, esto que dice aquí, carrera, debería ir en mayúsculas. Pero eso, digamos que yo ya no lo manejo, esas son normas del idioma. Eso no tiene que ver con estilo APA, sino con el idioma. No sé si ahí carrera debería ir con mayúsculas. Por ejemplo, aquí en el pasado, habíamos puesto cátedra con mayúsculas. Yo me imagino que ese sí. Pero eso no tiene que ver con APA, sino con el estilo del idioma. Finalmente, vean este, así viene en el PDF que uno descarga, este es el título de la revista. Pero, ¿cómo tenemos que indicarlo en la referencia? Que en ese caso es, va todo en minúscula, a excepción de la primera letra de cada palabra importante. Entonces, si yo considero que este artículo OF no es importante, va en minúsculas. Si la preposición AND no es importante, va en minúsculas. Todo lo demás, en mayúsculas. Esa sería la parte de títulos. Entonces, muchas veces, cuando uno ya terminó el manuscrito, lo que está redactando, puede ir punto por punto viendo estas cosas. Entonces, que los autores estén bien escritos, los va revisando, escaneando. Luego, que entre el penúltimo y el último, estés ahí, entonces va revisando referencia por referencia. Luego, que todo lo demás vaya en minúsculas. Entonces, busca que esté en minúsculas. Y muy pocas veces, tiene que poner cosas en mayúscula inicial. Que ya vimos cuáles son los casos. El inicio del título, inicio del subtítulo, cuando son nombres propios, cuando son siglas o acrónimos. Ok, ahora, vamos con el uso de las cursivas. Entonces, toda, toda, toda referencia va a llevar algo en cursivas. ¿Qué es lo que va en cursivas? Una, una forma fácil de aprendérselo es, imagine que usted tiene que ir a la biblioteca, a sacar eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pedir en la biblioteca, para que se lo den y usted se lo lleve para su casa? Entonces, por ejemplo, si es la referencia de un título, si usted va a la biblioteca, muy probablemente, perdón, si es la referencia de un libro, si usted va a la biblioteca, muy probablemente, de ahí tiene que sacar el libro. Entonces, es justamente el título del libro, lo que va en cursivas. Si usted va a la biblioteca a buscar una tesis, de ahí se tiene que traer la tesis. Entonces, ese es el título de la tesis, lo que va en cursivas. Si es un informe técnico, un trabajo inédito, también es el título del documento. Si es, por ejemplo, un artículo, y usted necesita ese artículo de revista, entonces, si usted va a la biblioteca, usted no va a pedir que arranquen el artículo de la revista, sino que tiene que traerse la revista completa. Entonces, ¿qué es lo que va en cursiva en la referencia de un artículo? El nombre de la revista, y el volumen en concreto de esa revista. O, por ejemplo, digamos que usted necesita un artículo de periódico concreto, no puede llegar a la biblioteca, que le arranquen ese artículo y se lleva la hoja, sino que tiene que pedir el periódico completo. Eso es lo que va en cursivas. Finalmente, por ejemplo, digamos que usted necesita un capítulo de un libro editado. Entonces, tal vez hagamos la diferenciación. Un libro común y corriente, todos los autores colaboraron con todo el libro, pero un libro editado, es cuando, por ejemplo, nos organizamos nosotros, y decimos que ustedes dos hacen este capítulo, ustedes tres hacen este capítulo, ustedes hacen este capítulo, y luego juntamos todo en un libro, pero cada, cada grupito es autor de cada capítulo por aparte. No es que todo mundo es autor de todos los capítulos. Entonces, eso es un libro editado. Si nosotros necesitamos un capítulo concreto, no podemos llegar a la biblioteca y que arranquen el capítulo del libro. Tenemos que traernos el libro completo. Entonces, ¿qué es lo que va en cursivas cuando hacemos la referencia de un capítulo? Lo que va en cursivas es el título del libro. No del capítulo, sino del libro, del objeto físico que tenemos que traernos. Finalmente, esto no coincide con esa, con esta estrategia. La estrategia es lo siguiente. Si usted va a hacer la referencia de un simposio, o de una ponencia, o de un cartel, ahí lo que va en cursivas, sí es el título de la ponencia, o el título del cartel. No es el título del congreso, como fuera la lógica de todos los demás, sino que sí es el título de la ponencia, o el cartel. Ok, muy bien. Entonces, nuevamente, solo para retomar la lógica de esto, toda referencia tiene algo en cursivas. ¿Qué es lo que va en cursivas? Por lo general, lo que va a ir en cursivas es, si usted fuera a la biblioteca, a sacar ese documento, el tipo de objeto físico que tendría que traerse. Entonces, si usted va por un libro, saca un libro. Pero si va por un artículo de una revista, no saca el artículo, sino que saca la revista. Entonces, lo que va en cursiva es el nombre de la revista. Ok. Ahora sí, entonces, ya vimos los tres principales elementos, que son, cómo redactar los autores, cómo redactar la fecha de publicación, cómo redactar el título del documento, y ahora viene la parte más variable, que es la parte de datos de publicación. Esto varía dependiendo del tipo de referencia. Vean que todos los otros elementos, autores, año, título, todo eso siempre va a ir, y siempre va a ir igual. Pero, los datos de ubicación, o de publicación, son los que sí varían. Entonces, veamos las variaciones. Si nosotros lo que estamos haciendo, es la referencia de un artículo, lo que tenemos que poner, en la parte de datos de ubicación, es el nombre de la revista, coma, el volumen, entre paréntesis, el número, coma, y los números de página, y como toda sección, en una referencia, cerramos con un punto. Entonces, vean que lo que va en cursivas, es el nombre de la revista, y el volumen. El número, no va en cursivas, va entre paréntesis, entre el volumen y el número, no hay espacio, va todo pegadito. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esto sería, en la revista, tecnologías en marcha, coma, el volumen, entre paréntesis, el número, coma, los números de página. Ok, entonces, vean que tecnologías en marcha, y 25 es lo que va en cursivas. ¿Por qué? Porque si usted va a la biblioteca, y necesita sacar eso, ese artículo concreto, va a tener que dar, el nombre de la revista, y el volumen. Ok, y el numerito aquí, no va en cursivas, y luego van los números de página. Noten que los números de página, no dicen PP, y luego los números de página. ¿Por qué no dicen PP? Porque siempre, 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 en esa posición, lo que va a estar ahí, son los números de página. Entonces, ya todo el mundo sabe, que son números de página, y no precisa escribir PP. Ok, vamos ahora, con qué es lo que tendría que llevar, la referencia de un libro, o de un informe. Lo que se indica, después de los autores, el año, y el título, sería, la editorial, que publicó ese libro, y antes de eso, el estado y el país, de esa editorial. no es el estado y el país, de donde vive el autor, no es el estado y el país, de donde vive el editor, la persona editora, sino que es el estado, y el país de la editorial. Recuerden que, el objetivo de una referencia, es que la persona autora, pudiera ubicar, o comprar, lo que estamos referenciando. Entonces, lo que ocupa, es la ubicación, de la empresa editorial, no la ubicación del autor, no la ubicación del editor. Entonces, ponemos estado, país, dos puntos, editorial. Por ejemplo, digamos que la, la organización editorial, fuera la escuela de psicología, de la Universidad de Costa Rica, punto. Entonces, antes de esto, debemos que poner, el estado, coma, y el país, donde está, esa escuela de psicología. Que ellos serían, los tres elementos. Luego de eso, vamos a ver, cuáles son los datos, de publicación, si lo que queremos citar, es un capítulo. De nuevo, cuando se cita, y cuando se hace la referencia, de un capítulo. Cuando ese capítulo, pertenece a un libro editado. ¿Qué es un libro editado? Un libro, en el que cada capítulo, fue elaborado, por distintos autores. Por ejemplo, si usted fuera a citar, el capítulo cuatro, de un libro de, no sé, de Vygotsky, y todos los capítulos, lo escribió Vygotsky, no tiene por qué citar el capítulo, lo puede citar directamente, el libro. Pero, cuando cada capítulo, fue creado, por distintas personas, ahí sí, tiene que citar, el capítulo. Entonces, ¿qué es lo que va, después de autores, año, y título, de un capítulo? Lo que va, son los datos de publicación, y cuáles son esos datos, de publicación. Son los datos de, en qué libro, está ese capítulo. Entonces, por ejemplo, ponemos, autores, año, título del capítulo, y luego eso decimos, en, o sea, que fue publicado, en, ponemos aquí, los nombres de los editores, ponemos la palabra, editores, luego ponemos el título, del libro, y vean que aquí, vamos a poner, los números de página, en los cuales, estaba ese capítulo, concreto. ¿Por qué aquí, si se pone PP? Porque aquí, en esto, que está entre paréntesis, podría ir, cualquier información, podría ir el volumen, podría ir el nombre del traductor, pueden ir muchos elementos, entonces, para que la gente entienda, que esos numeritos, que vamos a poner, se refieren a los números de página, hay que necesariamente, poner PP. Ok, entonces, aquí ponemos los números de página, y luego, estado, coma, país, dos puntos, y la editorial. Veamos un ejemplo. Entonces, vendría, autores, año, título del capítulo, y luego de eso vendría, en, vienen los autores, viene la palabra, bueno, esto, editores, coma, el título del libro, vean que el título del libro, es lo que va en cursivas, luego los números de página, estado, coma, país, dos puntos, y la editorial. Ahora, otro detalle, vean que aquí, los nombres de las personas editoras, se pusieron, primero las iniciales, luego la apellida, primero las iniciales, luego la apellida, primero inicial, luego apellida. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Por qué antes se le daba vuelta, y aquí no? Porque aquí, de ahí, no hay ninguna razón, para darle vuelta. Recuerden que los nombres de los autores, se les daba vuelta, porque va a ser el primer elemento, que va a venir, y cuando los ordenemos, alfabéticamente, todas las referencias, necesitamos ese criterio, que estén ordenados por apellidos. Pero en cualquier otra parte, del manuscrito, no tiene ningún sentido, darle vuelta, al nombre y al apellido. Entonces, se pone en el sentido normal, se pone, primero el nombre, luego el apellido. Primero el nombre, luego el apellido. Y así sencillamente, en cualquier parte del manuscrito, incluido, la referencia de un capítulo. Ok, luego de eso, vendría, cuáles son los datos de publicación, de una tesis. Entonces, si hacemos la referencia de una tesis, van a venir, los autores, punto, el año, punto, el título de la tesis, y luego de eso, vienen los datos de publicación. ¿Cuáles son esos datos? Primero, entre paréntesis, y se pone, tesis doctoral, inédita, o tesis de maestría inédita. Ahorita vamos a ver los formatos, pero, se puede poner eso, punto, y luego se pone, el nombre de la institución, coma, el estado, coma, el país. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Viene, autores, punto, año, punto, el título de la tesis, y luego de eso dice, tesis de maestría inédita, punto, y luego viene, la universidad, coma, el estado, coma, el país. Por, ahorita vamos a ver los tipos de referencias, que se utilizan para hacer, para una tesis, pero aquí, de una vez retomando, va a venir el nombre de la universidad, para saber en dónde se hizo la tesis, pero además, ¿por qué ponemos el estado y el país? Si ya es como obvio que está ahí, porque no es tan obvio. Entonces, por ejemplo, a veces hay universidad que se llama, Universidad de Monterrey, y no queda en Monterrey, ni siquiera queda en México. Entonces, muchas veces, si se hace necesario poner el país, ¿por qué ponemos el estado? Porque también muchas universidades tienen sedes en muchos estados distintos. Entonces, entre más específicos seamos, mejor. Finalmente, ¿cuáles son los datos de publicación de la referencia de una ponencia? Por ejemplo. Entonces, van a venir los mismos datos, autores, año de publicación, título de la ponencia, y luego de eso va a decir, trabajo presentado en, nombre del congreso, de, nombre de la organización, coma el estado, y coma el país en que se hizo el congreso. Por ejemplo, trabajo presentado en el segundo congreso internacional del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, coma Carolina, coma Puerto Rico. Y esos serían todos los elementos que necesitamos. Ok. Con esta diapositiva, ya pueden repasar todas las veces que quieran. Ahorita vamos a ver ejemplos ya concretos, este, para evacuar cualquier duda. Ahora, como les mencionaba, esas son las cuatro secciones que siempre van a venir en una referencia. Pero, adicionalmente, en las dos últimas versiones del manual, se ha trabajado lo que son documentos electrónicos, que ahora, por lo general, todos van a estar en internet. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? es que demos alguna información electrónica de ese documento que permita su identificación. La información más, de mayor calidad, es lo que se llama el DOI, que es el identificador del objeto digital. Esos DOI, no todos los documentos van a tener DOI. Por ejemplo, la gran mayoría de libros, que están en físico, no tienen un DOI. Muchas revistas publican artículos que no tienen DOI. Pero, si tenemos acceso al DOI, entonces, con solo indicarlo, ya esa, esa información que hace que el artículo se logre identificar sin ninguna ambigüedad. Entonces, la recomendación es que si el DOI está disponible, incluya ese DOI. El formato de un DOI es como viene aquí. Ponemos DOI, dos puntos, y luego de eso, ponemos la dirección del DOI. Siempre va a empezar por dos números, luego el resto del código. Si ustedes tienen un artículo y les exigen poner un DOI, pero el artículo no tiene DOI, una opción es, si el artículo es suyo, es publicación suya, lo puede subir, por ejemplo, a ResearchGate, y cuando lo sube, eso le genera un DOI. Ok, ya casi le doy la palabra. Si nosotros ponemos el DOI, no necesitamos poner ningún otro dato de publicación. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Ahora, solamente si no hubiera DOI, entonces podríamos utilizar el URL, que sería la dirección web, básicamente, de dónde está ese artículo, dónde está ese libro. No necesariamente tenemos que indicar la dirección exacta. Por ejemplo, si la dirección exacta tuviera, no sé, dos mil caracteres, no tenemos que escribirlos todos. Podríamos poner la dirección base del sitio web, dónde está el artículo. Por ejemplo, podría ponerse así, recuperado de, y ponemos el sitio web central de la revista. Y ya ahí, la persona se irá a buscar dónde está el artículo dentro de ese sitio web. Entonces, no es estrictamente necesario que se ponga la ruta exacta hasta el artículo, sino algún tipo de orientación para la persona lectora. Aquí algunos elementos. Después del DOI, o después del URL, no podemos poner un punto, porque eso va a hacer un cambio en esa dirección, en ese DOI o en ese URL. Entonces, eso no se cierra con punto. En general, no es necesario incluir información de la base de datos. Por ejemplo, muchas personas ponen, recuperado de la base de datos EPSCO el 5 de septiembre. Todo eso no es necesario. Simplemente ponen recuperado de, y el sitio web. Ya eso es todo. Ahora, dice, no incluya fechas de recuperación, a menos que el material de la fuente pueda cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si ustedes hacen la referencia de la entrada de conciencia en Wikipedia, de ahí eso puede cambiar todos los días, porque Wikipedia es algo vivo que cualquier persona puede editar. Entonces, ahí sí habría que poner recuperado de, o recuperado en tal fecha de, tal sitio web. Ahí sí hay que ponerlo. O, por ejemplo, si usted va a hacer la referencia de, la entrada, o la descripción, o el artículo de conciencia, conciencia de la enciclopedia de filosofía de Cambridge. Es lo mismo. Esa, esa entrada que describe lo que se considera como conciencia en la enciclopedia de Cambridge, eso cambia probablemente todos los meses. Entonces, ahí sí hay que indicar cuándo fue exactamente que usted lo consultó, para que sepan cuál versión fue la que consultó. Ahorita, al final, vamos a ver los cambios con APA 7, que son muy concretos, pero, digamos, esa es la lógica general. Ok, muy bien, entonces, sería ponerle el DOI, o ponerle el URL, cuando exista. Si existe URL, y DOI, las dos cosas, ponemos solamente el DOI. Si no existe el DOI, ponemos el URL. Si no existe ninguno de los dos, ni modo, no ponemos ninguno de los dos. Ok, ahora sí, vamos a desarrollar ejemplos, para repasar todos estos lineamientos, que ya vimos con ejemplos, concretos. Entonces, vamos primero con artículo de revista científica. Si ustedes se van al manual, pueden ver estos tipos de ejemplos, del ejemplo 1 al 6. Entonces, vienen las personas autoras, vea que lo último que tiene que haber aquí, tiene que ser un punto, luego de esto, el año de publicación, o la fecha de publicación. Como es un artículo, esa fecha es solamente el año. Cerramos con punto. El título del artículo, vea que todo va en minúsculas, excepto por la primera letra del título, y el nombre propio, y cerramos con punto, y luego, los datos de publicación, que en el caso de un artículo sería, la revista, coma, el volumen, y entre paréntesis, el número, si es que tiene número, algunas revistas no tienen número, coma, los números de página. Repasando, vean que el título de la revista, va todo en minúsculas, excepto por cada palabra importante, este no es importante, entonces va en minúsculas. Repasando, vean que ese 2, y esos paréntesis, no van en cursiva. Y repasando, recuerden que aquí no lleva PP. ¿Por qué no lleva PP? Porque ahí es obvio, que lo que está ahí, son los números de página, no es necesario indicar el PP. No puede ir otra cosa, en esa posición. Ok, cerramos con punto, y luego, si de casualidad tiene DOI, entonces tenemos que indicar el DOI. ¿Cómo se indica el DOI? Ponemos DOI en minúsculas, dos puntos, y todo el código del DOI. Ahora, este artículo es exactamente este mismo, pero digamos que no tuviera DOI. Entonces lo que hacemos, es poner, recuperado de, y ponemos el sitio web. En este caso, yo puse el sitio web de la revista, el sitio web central. No es el enlace, no es el URL, directo al artículo. Pero ya ahí la persona lo puede buscar. Ok. Entonces, ahora sí. Aquí vienen los datos de esta publicación. Aquí viene el machote, de cómo se hace la referencia de un artículo. Entonces, necesito que ustedes, en su cabeza, intenten pensar, cómo quedaría la referencia. Cómo con esta información, pueden construir la referencia de ese artículo. Va a haber información, que no necesitan. Entonces, vamos a dar unos segundos. Ok. Listo. Entonces, vamos. Primero, los autores. En este caso, por ejemplo, viene aquí, la compañera Nora Patricia Chinchilla Barrantes. Entonces, ponemos el Chinchilla, coma, NP. El otro apellido no lo ponemos. Y aquí está, Chinchilla, coma, NP. Así hacemos con cada persona autora. Separamos a un autor del otro con una coma. Separamos a un autor del otro con una coma. Y además, separamos al último, del penúltimo, con esta I. La fecha de publicación sería un año. Aquí está. Ok. Y luego viene el título. El título, noten que tuvimos que ponerlo todo de minúsculas, excepto la primera letra del título. Y luego viene la revista. Vean que aquí dice ref, y yo puse revista. En eso en realidad no hay problema. Se puede abreviar, y es muy común abreviar los nombres de los títulos, de los títulos de las revistas. Pero, por lo general, tienen una abreviatura oficial. Entonces, hay que utilizar esa abreviatura oficial. Luego coma, y vean que viene el volumen, y luego el número. Aquí se los puse a rever. Les puse primero el número, y luego el volumen. No es simplemente copiar y pegar, y listo. Sino que tiene que ponerse primero el volumen, y entre paréntesis, el número. Luego una coma, y luego de eso vienen los números de página. Recuerden, no lleva el PP. Y cerramos con punto. En este caso, no tiene doy. No hay problema, no lo ponemos. Listo. Y, por ejemplo, esta traducción no es necesaria. Este ISSN tampoco es necesario ponerlo, entonces no va. Ahora que mencioné esto de los títulos, de la traducción, si usted va a publicar en inglés, en una revista que es en inglés, donde si la gente llega y lee esta referencia, no va a entender ni papa, porque tal vez no conocen el español, entonces ahí sí necesitaríamos poner el título de la publicación adicionalmente en inglés. Y lo hacemos, ponemos el título en español, y luego abrimos paréntesis cuadrados, y ponemos el título en inglés. Ponemos la traducción. Ok, entonces, eso sería con el artículo. Ahora, vean, esta referencia de un artículo está plagada de errores. Intenten identificar cuáles son los errores que tienen. Ok, vamos a ver si los descubrieron todos. Entonces, el primer error, y que es el más común, es que la gente pone punto y coma para separar autores. Y no es punto y coma, ya vimos que es simplemente una coma. Luego, que entre el penúltimo y el último autor, además de la coma, tiene que ir hasta ahí. Otra cosa que pasa muchas veces, es que entre el apellido y la inicial, no ponen la coma. Y eso sí tiene que ir. Entonces, ahí está la coma. Luego, recuerden que después de la fecha, tiene que venir el punto. Entonces, le ponemos el punto. Luego, en el título, respetar lo del uso de minúsculas y mayúsculas. Aquí, le pusieron revista castelarricense, pusieron el D con mayúscula. Eso va con minúscula, porque no es una palabra importante. Y luego, algo que tal vez no sé si vieron, es lo de las cursivas. Recuerden que en la referencia de un artículo, lo que va en cursivas, es el nombre de la revista y el volumen. Entonces, lo ponemos correctamente aquí, el nombre de la revista y el volumen. Finalmente, eso de vol, no es necesario. A veces se paran aquí con dos puntos. No sé de dónde habrá salido eso. Tal vez de otro sistema de citación. Y este PP, no es necesario. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora, con la referencia de un libro. Entonces, todo lo principal es exactamente igual. Las autorías, luego el año, luego el título del libro y luego vienen los datos de publicación, que como dijimos, serían estado, coma, país, editorial, bueno, perdón, estado, coma, país, dos puntos, editorial, punto. Ok, vean que como dijimos hace un rato, si este libro tuviera DOI, podemos poner el DOI y no tendríamos que poner San José, coma, Costa Rica, dos puntos editorial, porque con el DOI, cuando la persona dé clic en el DOI, lo va a remitir a una página que tiene toda esa información. Entonces, no necesitamos ponerla, digamos por así decirlo, duplicado. Con solo el DOI es suficiente. En el mismo sentido, si ponemos recuperado DE y ponemos un sitio web, ahí no es necesario poner estado, coma, país, dos puntos editorial, porque cuando la persona ingrese al sitio web, ya va a saber cuál es la editorial. Y entonces ya puede contactarla y ya puede conseguir el libro. Ok, entonces esas serían las tres formas de poner un libro. Pueden ver ejemplos del 18 al 24 en el manual oficial de la A. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí están todos estos datos, van a ocupar algunos, otros no son necesarios. Intenten en su mente hacer la referencia de este libro utilizando este formato. Ok, muy bien. Entonces quedaría así, como está aquí. Entonces repasando, si se da ahí, Francisco, Nani, Alvarado, no ponemos el segundo apellido, el primero, Nani, coma, las dos iniciales con punto. Eso con todos los autores, separamos a un autor del otro con coma, etcétera. Entre el último y el penúltimo, ponemos la I. Aquí sería solo el año, el título en minúsculas, y luego estado, coma, país, dos puntos, y la editorial. Si tuviéramos el DOI, lo ponemos, y no necesitaríamos esto que está en morado, pero no tenemos el DOI. No es necesario el ISBN. Luego, como es una primera edición, no es necesario indicarlo. Si fuera la décima, o la segunda, o si fuera cualquier edición, excepto la primera, sí hay que indicarlo. Pero si es la primera, no es necesario. Se sobreentiende que es la primera. ¿Por qué? Porque muchos libros solo tienen una edición, solo se pone si fuera otra edición que no sea la primera. Por último, sí, es muy importante poner la editorial, pero esto de financiamiento no es para nada relevante. Ok. Tal vez retomemos un toquecito esto de los dos apellidos. De nuevo, si ustedes leen el manual, todos los ejemplos indican solo indicar un solo apellido. Ahora, oficialmente la APA permite poner los dos apellidos. Sí, sí lo permite. Está en el blog de la APA y está publicado. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas editoriales, muchas revistas, muchas, incluso las personas revisores, los pares ciegos, no van a saber que en el blog de la APA dice eso. Entonces, le van a tachar y le van a decir, no, se hace con un solo apellido. Y entonces, eso va a hacer que le devuelvan, a usted le llega la cartita de vea, tiene que corregir esto. Usted tiene que ver de dónde sacar tiempo para corregirlo y volver a enviarlo y va a empezar de nuevo el proceso. Entonces, para que no le pase eso, lo ideal sería que siga el manual al pie de la letra o, si quiere, puede consultarle directamente al editor de la revista y le dice, ok, quiere que lo ponga con un apellido o con dos. Pero lo pregunta desde antes para que esos, digamos, errores no le coman tiempo en el proceso de publicación. Ok, muy bien, vamos a ver la manita levantada que es de la compañera Magdalena. Adelante. si yo le voy a hacer una consulta, justo es con los apellidos de los autores, pero es un poquito diferente. Por ejemplo, a mí no me están diciendo que Nani es el apellido, ni Sivo, y usted, bueno, yo los pongo porque como en español se usan dos apellidos, pero, ¿qué hace uno en un caso que no sabe si es un apellido o si es un nombre? Por ejemplo, el Senani y ese Sivo que son apellidos muy diferentes. Sí, eso es algo sumamente complejo de responder. Es una pesadilla, por ejemplo, con personas asiáticas, con los portugueses, con los brasileños, porque ellos tienen muchos o los órdenes, el orden es distinto. Entonces, ahí la recomendación es si usted puede abrir los metadatos del artículo, por ejemplo, si es un PDF y ve ahí en las propiedades del PDF, ahí a veces viene la metadata y viene cuáles son nombres, cuáles son apellidos. Si no, puede meterse al sitio web del autor o buscar publicaciones del autor para ver si viene alguna diferenciación o si no, lo más común sería, por ejemplo, digamos que usted lee este artículo y es de David Francisco Nani Alvarado y entonces usted se va a las referencias del artículo y en las referencias muchas veces el autor cita un trabajo suyo anterior y como lo cita y hace la referencia, ahí claramente se ve cuáles son los nombres y cuáles son los apellidos. Pero sí, muchas veces, incluso con todo eso, uno no lo encuentra y entonces hay que batear básicamente. Pero digamos que son las menos de las veces, por lo general si hay literatura que nos ayude a orientar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces repasando sería intentar buscar si hay algún sitio web del autor para ver si eso nos lo aclara o en la metadata del PDF o si el autor se cita a sí mismo, ver cómo se cita y así podemos ver cuál es el nombre y cuál es el apuntamiento. Ok, muy bien. Continuamos con el capítulo. Entonces, el capítulo por lo general es la referencia que trae más errores. Entonces, vamos a repasarlo en detalle. Los tres primeros elementos son los de siempre. Autores, punto, año, punto, título del capítulo, punto. Pero luego de esto vienen los datos de publicación. ¿Dónde se publicó ese artículo? Entonces, va a ser en un libro. Entonces, vamos a necesitar los datos de ese libro. Entonces, ponemos en aquí, lo que vamos a poner aquí son los editores. Por ejemplo, en este caso, MJ León y T Sola. Entonces, vean que aquí se ponen las iniciales de los nombres y luego el apellido. ¿Por qué? Porque ese es el orden natural. No tiene ningún sentido darle la vuelta. Aquí les damos la vuelta, es porque eso tiene un propósito, pero en todo el resto del manuscrito no hay que darle la vuelta. Muy bien, ahí están. Luego, ponemos la palabra aquí, es, que significa editores, porque son dos editores. Y ponemos el punto para que se sepa que es un acrónimo. Cerrado entre paréntesis y aquí ponemos una coma. Aquí vean que no necesitamos poner el año del libro. ¿Por qué? Porque el año del libro es el mismo año del capítulo. Entonces, no hay que repetirlo. Entonces, coma y viene aquí el título del libro. Recuerden que el libro es el objeto físico que sacaremos de la biblioteca, entonces va en cursivas. Y luego de eso abrimos paréntesis y ponemos PP y los números de página. ¿Por qué estos números de página tienen PP? Porque en esa ubicación, en esos paréntesis podría haber de todo. Podría ser el volumen, podría ser que el título traía unos paréntesis, podría ser el nombre del traductor, etc. Pueden ser muchas cosas. Entonces, para que la gente sepa que esos son números de página, ponemos PP. Ok, y luego de eso, punto, y vienen los datos que ya hemos visto, estado, coma, país, dos puntos, la editorial y cerramos con punto. Noten que si pusiéramos el DOI, no necesitamos poner Granada, España, todo eso. Si pusiéramos recuperado de y el URL, tampoco necesitaríamos poner todos. Ok, muy bien. Entonces, así se hace el capítulo. Vamos a ver un ejercicio. Aquí está esta información, no la necesitan todas, entonces, con esa información y con esta estructura, intenten pensar cómo sería la referencia de ese capítulo. Ok, quedaría así. Entonces, vean con cuidado. Dicen que los autores son Patricia María Garita Montero, entonces sería Garita PM, Garita PM. Ok, ahí está. Luego está Kimberly Molina Morales, aquí está, Kimberly Molina. Separamos con eso. Ok, el año de publicación, el título del capítulo. Y ahora sí, ¿dónde se publicó ese capítulo? En, y aquí va a venir el nombre de los editores. Sin embargo, en este caso no hubo una persona editora. O sea, en la vida real sí, pero no era, oficialmente no había nadie que estuviera nombrado como editor. Entonces, en ese caso se puede poner el autor organizacional o un autor organizacional que en este caso sería el grupo de investigación en salud mental y bienestar. Ponemos aquí Ed para que se sepa que eso fue lo que fungió como editor, como responsable de la edición. Y luego ponemos la coma. Ponemos el título, en este caso Estado del arte de la investigación en salud mental en Costa Rica es el título del libro donde se publicó ese capítulo. Luego, entre paréntesis, PP y los números de página del capítulo. No nos interesa para nada saber cuántas páginas tenía el libro. Lo que ocupamos es saber dentro de ese libro dónde está el capítulo. Y luego eso sería punto San José coma Costa Rica que sería Estado coma país dos puntos y la editorial. En este caso, nuevamente, muchas veces pasa que no queda claro cuál es la editorial. Por ejemplo, en este libro se hizo entre muchas unidades académicas. Estaba salud pública, estaba farmacia, si no me equivoco, había muchas. Entonces, ahí cuando está como mucha ambigüedad, podríamos buscar más a profundidad, preguntarle a los autores, etcétera, pero si no, pongamos algún elemento de información que ayude a la persona a ubicar. Recuerden que el sentido de la referencia no es que sea absoluta, no es que sea que esta está correcta, que las demás están malas, es que le ayuda a la persona lectora a ubicar dónde está esa publicación, cómo conseguirla. Muy bien, ese sería el capítulo. Ahora, las tesis, como les decía, hay muchos formatos. Recuerden que esto está pensado y nació desde los Estados Unidos en 1950. Entonces, si la tesis está disponible en una base de datos paga, por ejemplo, en ProQuest, el formato es así, los autores como siempre, el año como siempre, el título de la tesis como siempre, y luego entre paréntesis ponemos tesis doctoral o si es de maestría, ponemos tesis de maestría. En el sistema estadounidense solamente se hacen tesis para los posgrados, que sería maestría o doctorado. Le ponemos punto y ponemos recuperada de y ahí ponemos el nombre de la base de datos, por ejemplo, ProQuest. Punto y luego lo último que se pone sería el número de acceso o número de solicitud. Entonces, cuando uno descarga una tesis de ProQuest, ahí por lo general la primera página va a tener un número. Ese número es el que se pone aquí. Ahora, digamos que no fue de una base de datos paga como ProQuest, sino de una base de datos institucional, como un repositorio, como por ejemplo, la UNED tiene un repositorio de tesis o la UCR tiene que el UA o el CONARE tiene que el MOOC. Entonces, si agarramos de un repositorio institucional, es lo mismo. Autores, año, título, igual, en paréntesis va lo mismo, tesis doctoral o de maestría, y ponemos recuperada de y ponemos la dirección del repositorio, no la dirección de la tesis, no es necesario que sea específicamente de la tesis, pero sí de un sitio donde la persona ya pueda buscar la tesis. Luego, si es una tesis disponible en internet, pero que no es en un repositorio ni nada, es básicamente lo mismo, nada más que aquí ponemos el nombre de la universidad entre paréntesis. Vean que aquí, en esta, no va el nombre de la universidad en ninguna parte de la referencia porque aquí en el sitio web ya va a ser evidente cuál es la universidad. Pero si resulta que es un sitio web ahí, que encontramos en Google en cualquier parte, ahí sí, necesitaríamos indicar el nombre de la universidad ahí dentro de los paréntesis. Esto luego lo pueden repasar, estoy explicándolo muy rápido porque la recomendación va a ser utilizar el formato genérico. El cuarto tipo de referencia para tesis sería una tesis que está disponible en internet de una universidad fuera de los Estados Unidos. Recuerden que el manual está pensado es para los Estados Unidos. Entonces, si la universidad es de adentro de los Estados Unidos, solamente se pone el nombre de la universidad, pero si está fuera, entonces se tiene que poner el nombre de la universidad, el estado y el país de donde es esa universidad. Y finalmente está el de tesis inédita que es el más genérico y el que recomendamos utilizar que es el siguiente. Autores, año, título de la tesis y luego entre paréntesis va a venir tesis doctoral o tesis de maestría inédita. Punto, el nombre de la universidad, el estado y el país. Y cerramos con punto. Tal vez aquí hay que ver un poco la lógica de las tesis en los Estados Unidos. Ahí empresas como ProQuest o organizaciones como ProQuest se encargan de recolectar todos los trabajos de graduación que son de maestría o de doctorado y que por lo general son de investigación concretamente y los montan en estas bases de datos que luego venden a las universidades. Entonces siempre van a estar por lo general publicadas, accesibles. Pero muchas tesis o muchos trabajos finales de graduación en otras latitudes no son publicadas en una base de datos. Entonces son inéditas. Eso es lo que pasa por lo general con las tesis por ejemplo las de la UNED, etc. Están en el repositorio y ya están libres pero esas tesis no son cargadas en ningún índice o ninguna base de datos que sea más grande, más global donde la gente pueda buscar tesis de todo el mundo. Entonces como ese es nuestro caso ese es el el tipo de referencia que recomendamos. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo aquí dice que Rodríguez coma j punto viene el año punto y luego viene el título vean que todo va en minúsculas excepto la primera letra del título o la primera del subtítulo y en este caso hay una sigla. Entonces eso va en mayúsculas. Luego entre paréntesis ponemos tesis de maestría inédita. punto ok el manual llega hasta ahí si lo adaptamos a nuestra cultura ahí podríamos poner por ejemplo tesis de licenciatura o podríamos poner memoria de la práctica dirigida de licenciatura. Entonces no es como que tenga tiene que ser exactamente así podemos hacer ciertas adaptaciones por el contexto. por lo general solo se pone el tipo de trabajo final y el grado académico por ejemplo aquí una maestría pero a veces puede ser de utilidad poner la disciplina por ejemplo tesis de maestría en comunicación. ok punto y luego nombre de la universidad coma el estado en que está la universidad coma y el país punto recuerden que por ejemplo ustedes dirán pero la UNED tiene sede en no sé en quepos y está muy bien pero si lo que queremos es orientar a la persona a que ubique dónde puede conseguir la tesis entonces pueda que lo más adecuado sería poner San José o si consideran que es quepos entonces se pone quepos ok muy bien entonces aquí están estos datos intenten hacer la referencia con esta estructura para esta tesis ok muy bien entonces vamos a ver cómo queda quedaría así entonces dice arroyo coma M no ponemos el segundo apellido el año sería 2019 no importa en qué semestre fue el título va todo en minúscula excepto por lo que ya hemos visto y dice tesis de licenciatura inédita ok aquí hay un error ok el error aquí es que esto que dice tesis de licenciatura inédita no tiene que ir en cursivas porque no es parte del título es simplemente un detalle adicional ok muy bien entonces quedaría así vean que el número de cédula no es importante la vicerectoría o la escuela no es importante el código de la carrera no es importante y aquí vean que a pesar de que en el título de la tesis está bien se puede poner con mayúsculas en la referencia no hay que pasarlo todo a minúsculas ahora vamos un poquito más rápido con otras referencias que no son tan comunes pero que son muy importantes entonces la primera sería ¿cómo hago la referencia de una ponencia por ejemplo o de un póster científico o incluso de un simposio entonces aquí es muy importante independientemente de que haya sido un póster o un simposio o una ponencia si resulta que eso se publicó en un libro entonces usted haga la referencia de esa ponencia como si fuera un capítulo de un libro si resulta que esas ponencias o la memoria de ese congreso no se publicó en un libro pero se publicó como una revista suele ser un por ejemplo un volumen especial de la revista dedicada al congreso tal entonces usted puede hacer la referencia de esa ponencia como si fuera un artículo ahora si resulta que ese congreso no tuvo una memoria que fue publicada como libro ni fue publicada como un volumen especial de una revista entonces ahora sí vamos a ver los formatos en que se tiene que hacer de ser posible agregar el DOI o la URL entonces vamos a ver los formatos entonces vamos a empezar tal vez por la ponencia entonces la ponencia sería ok los autores de la ponencia luego vean como revisamos hace un rato se pone no solamente el año sino además el mes entonces mes coma año el título de la ponencia es lo que va en cursivas y luego de eso se pone trabajo presentado en y ponemos el nombre del congreso de y ponemos el nombre de la organización esto si es un congreso que es tradicionalmente organizado por una organización a veces no o sea siempre hay una organización detrás pero a veces no es siempre la misma por ejemplo le ponemos coma estado y coma el país donde se hizo el congreso entonces las ponencias por lo generalmente por lo general son más libres uno envía su ponencia al congreso el congreso la acepta o no etcétera pero hay otras cosas que son los simposios entonces en los simposios por lo general son varias personas autoras que proponen realizar ponencias organizadas y va a haber alguien que va a dirigir todas esas ponencias entonces va a haber una presidencia del simposio también pueden hacer de la otra forma pueda que usted envíe su ponencia y se la aceptan y le dicen mira esta ponencia tiene mucha relación con estas otras que tal si usted se mete en este simposio y entonces usted lo mete en el simposio y se construye un simposio donde cada quien expone pero muy probablemente después haya algún tipo de intercambio entonces ese sería un simposio en la categorización que hace la APA en el manual entonces en ese caso la referencia sería igual estos son los ponentes 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 luego el mes y el año luego el título de la colaboración que sería su ponencia pero luego de eso tenemos que decir en qué parte del congreso estuvo eso y ahí ponemos en y ponemos el presidente quien estuvo presidiendo ese simposio a veces no se llama presidencia se llama coordinación etcétera aquí podemos poner coordinación ponemos el título del simposio Jorge disculpe es que creo que no nos porque estamos viendo la diapositiva de la tesis muchas gracias este entonces la ponencia como les decía sería autores mes y año el título de la ponencia y trabajo presentado en y ponemos ahí el nombre del congreso la organización estado país pero si su ponencia formaba parte de un simposio entonces ahí sí van los autores va mes y año el título de su ponencia pero como fue parte de un simposio que alguien coordinaba ese simposio hay que poner en el nombre del presidente o coordinador del simposio ahí ponemos la palabra presidencia o coordinación coma y aquí va el título del simposio ahora ese simposio fue llevado a cabo dentro de un congreso entonces ponemos el nombre del congreso y el nombre de la organización estado y país tal vez para ver un ejemplo bueno ahorita lo vemos exactamente lo mismo que con una ponencia pasa con un cartel es exactamente el mismo tipo de referencia nada más que aquí en vez de poner trabajo presentado vamos a poner cartel presentado entonces es un cartel o un poster de cuando hay sesiones de posters en los congresos ok ahora sí estamos bien entonces ahora si les parece intenten pensar un segundito como harían la referencia de esta ponencia ok muy bien entonces dice warner coma k que sería el nombre de la persona que hizo la exposición vean que no se ponen grados académicos ni disciplinas nada más el nombre del autor la fecha de publicación que deben llevar en este caso el mes porque lleva el mes porque hay algunos congresos que pueden realizar varias veces al año entonces tenemos que poner el mes luego el título de la ponencia y dice trabajo presentado en nombre del congreso del y ahí ponemos colegio de médicos y urbanos que fue la organización y ponemos donde se llevó a cabo que dice san jose costa rico ok esos serían todos los elementos de una ponencia en el caso del artículo de periódico van a ser elementos muy comunes que ya hemos visto autor el título del artículo pero vean que la fecha va a la fecha exacta de esa edición del periódico si es un semanario también va a la fecha de cuando cuando inició la semana en que fue publicado ese artículo este aquí ponemos el título del periódico eso es lo que va en cursivas y luego lo que sigue ahí serían las páginas por lo general si es una sola página ponemos p punto y la página pero aquí que son dos podríamos poner por ejemplo pp de la a1 guión a la a2 si fueran esas dos páginas pero a veces como vienen en distintas páginas y no son consecutivas por ejemplo en este caso fue en la página 1 y continuaba en la página 4 entonces se separa con una coma el siguiente ejemplo es exactamente igual nada más que aquí luego del título de del periódico lo que vamos a poner es recuperado de porque ese público fue en la versión en línea de ese periódico y no tenía números de página entonces ponemos simplemente el sitio web general vean nuevamente que no es estrictamente necesario poner la url exacta de donde está ok muy bien y luego vamos con creo que este es el último que son los informes técnicos y de investigación en este caso estos informes técnicos de investigación la referencia es básicamente la referencia de un libro entonces por ejemplo se ponen autores año de publicación título del trabajo el nombre del informe si ese informe tuviera un algún tipo de código o número lo podemos poner por ejemplo no sé si han visto las publicaciones de Conare sobre todo de Opes y Uplau que ellos le ponen un código a cada publicación entonces ahí lo indicamos finalmente estado como país y la editorial punto recuerden que esto puede ser sustituido por un DOI o por un recuperado de ok muy bien y eso sería ahora vamos con la lista de referencias nada más voy a ver si hay una manita levantada no ok vamos entonces con lista de referencias esto es muy concreto dice la lista proporciona la información necesaria para identificar y localizar cada fuente ese es el propósito incluya solamente las fuentes que haya utilizado en la investigación y preparación de su artículo pero no todas por ejemplo usted se puede leer 20 libros pero si no citó dentro de su manuscrito tal libro entonces no lo incluya dentro de las referencias entonces tiene que ser cosas que usted haya metido en su publicación que usted haya metido en su manuscrito pero además tiene que ser cosas que haya leído porque también hay muchas personas que hacen la trampa de ponerse a citar un montón de cosas que en realidad no se leyeron solo para que el artículo se vea como más fundamentado etcétera no tiene que ser cosas que verdaderamente se leyó y además que utilizó y puso en la redacción del artículo ok lo de la sangría francesa que decía la compañera hace un rato entonces eso va en la lista de referencias con sangría francesa y ponga especial atención a la ortografía de los nombres propios algunas cuestiones que adicionales puntuales que no hemos visto serían por ejemplo ed punto en minúscula significa edición entonces por ejemplo si tuviéramos una segunda edición lo ponemos así sería después del título abrimos paréntesis y ponemos así segunda edición vean que es el número una a minúscula punto ed punto y va en minúsculas porque son cosas pero si fuera la persona editora como es una persona va en mayúscula si fueran varias personas editoras es eds en mayúscula y el punto para que se sepa que es un acrónico las personas traductoras se pone trado o si son varias trados punto el sin fecha que habíamos visto es f punto f punto y con un espacio medio la página por ejemplo o página sería p punto o pp punto y si fuera el volumen por ejemplo que sea un libro que tiene no sé dos volúmenes y queremos indicar que es el volumen dos entonces tenemos que abrir paréntesis y poner así vol punto y el número de volumen esos son detalles como llamas secundarios que por lo general no son tan frecuentes ok entonces vamos con la lógica de la lista de referencias entonces lo primero como mencionábamos es la sangría francesa entonces para qué sirve esa sangría francesa para que rápidamente podamos identificar dónde empieza cada referencia si no hubieran sangrías entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son los afectivos ok lo segundo es que van ordenados alfabéticamente entonces la m va antes de la p la p va antes de la s ok muy bien si hay publicaciones que tienen exactamente los mismos autores por ejemplo que tuviera Prado Cordero Esteban y ese también y ese también o digamos que fueran cinco autores aquí y son los mismos cinco en el mismo orden aquí y los mismos cinco en el mismo orden aquí entonces el siguiente criterio para ordenar sería el año entonces aquí dos mil dieciséis diecisiete dieciocho dieciocho ok luego si hubieran dos publicaciones o más que son del mismo autor en el mismo año entonces ahí se tiene que poner un índice bueno había otra palabra para índice pero este índice como se otorga como sabemos que este va a ser el A y este va a ser el B por el título de la publicación entonces tenemos que ordenarlo aquí como son del mismo autor en el mismo año hay que ordenarlo por el título esta es comunicación va con C que va antes de la E entonces como este quedó antes le asignamos aquí la A y este quedó después le ponemos la B vean que por ejemplo si resulta que yo seguí leyendo y encontré un artículo de este autor que fue en el 2018 y el título empieza con A entonces cuando yo lo meta ese va a ser el nuevo A y este ahora va a ser el B y este va a ser el C entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de construir el manuscrito de siempre tener presente esas indizaciones ok eso es básicamente lo de la lista de referencias y ahora finalmente vamos con las citas entonces aquí van a ver muchos detalles pero son detalles como más puntuales entonces lo primero sería la lógica de las citas cuando citar entonces siempre que usted vaya a utilizar una idea una teoría una investigación un dato una tabla una imagen de otra persona que no es suya tiene que citar entonces esa es la lógica de la cita otorgar el crédito a las personas el plagio sería cuando usted publica una idea o palabras o conceptos o datos o gráficos imágenes figuras de otra persona y usted no dice que las tome de otra persona entonces eso es plagio y luego está el autoplagio que es cuando usted presenta una idea o unas palabras o unos datos etcétera los presenta como si fueran suyos y como si lo estuviera presentando por primera vez pero resulta que eso es mentira que ya los había presentado antes entonces eso es lo que se conoce como autoplagio cuando usted hace pasar como nuevo u original algo que ya de por sí había publicado en el pasado entonces la cita la idea es que nosotros ponemos una idea o unas palabras e indicamos aquí los autores y el año y bueno si la cita es directa indicamos incluso el número de página de donde lo tomamos entonces con esta información de la cita ¿para qué sirve la cita? es simplemente para que la persona lectora se vaya a la referencia y en la referencia ahí sí encuentra todo el resto de la información entonces siempre es importante mantener claro o en mente esto la cita es simplemente para que la persona se pueda ir a la referencia y la referencia es que la persona tenga acceso a ese dato a esa grabación a ese artículo etcétera entonces si resulta que hay algo que la persona no puede tener acceso no tiene sentido hacer una referencia por ejemplo digamos que usted le hizo una entrevista a una persona ok usted puede redactar su manuscrito y ahí puede hacer una cita de una comunicación personal pero esa cita no conlleva una referencia porque esa grabación no quedó en ninguna parte si no existe la posibilidad de accederlo no se tiene que hacer una referencia y ahorita vamos a ver esos casos luego está el tema de las iniciales entonces ya vimos todos los tipos de referencia más importantes y vimos que ahí siempre se colocan las iniciales pero en las citas por lo general no se colocan las iniciales entonces vean por ejemplo que en esta cita ponemos los apellidos coma apellidos este símbolo de apellidos coma el año coma p punto y el número de página que ahí están todos los elementos para una cita textual pero no necesitamos poner las iniciales no se recomienda poner las iniciales y también si las pusiera de casualidad no las tiene que poner después de los apellidos tiene que ponerlas antes en el orden natural ok ahora vamos con la diferencia entre cita y cita directa cita es simplemente cuando usted utiliza por ejemplo una idea que no es suya y entonces otorga crédito diciendo la toma de esta persona de la publicación de este año pero cita directa es cuando usted utiliza exactamente las mismas palabras de otra persona cuando utiliza exactamente las mismas palabras tiene que indicarlo por medio de comillas entonces así la gente sabe desde dónde y hasta dónde es la cita de esa otra persona sin embargo en la gran mayoría de áreas del conocimiento las citas textuales se evitan al máximo la idea es que usted trabaje con ideas con conceptos no es que haga copy-paste de medio mundo y lo pegue ahí y use comillas todo bien y que no produzca nada nuevo entonces incluso me imagino que muchos de ustedes han topado con trabajos de estudiantes donde es cita textual una palabra cita textual una palabra y no produce nada entonces por lo general en la academia no es eso lo que se busca entonces tenemos que evitar al máximo las citas directas y utilizar citas comunicorrientes que son unas paráfrases ok entonces la cita directa por lo general va a tener estos tres elementos la autoría coma el año coma el número de página vean que el número de página si es una sola página ponemos p punto si son varias páginas ponemos p punto y el aquí el rango de página pero va a haber textos en donde no tienen número de página entonces hay hay distintas estrategias se puede poner por ejemplo el título de la sección si tiene distintos apartados o si no se puede poner lo más frecuente es poner el número de párrafo entonces ponemos ahí pash punto y el número de párrafo ok ¿qué pasa si quiero hacer una cita textual pero resulta que es muy larga es de 40 palabras o más entonces ahí en vez de de poner esas comillas lo que hacemos es que vamos aquí reactando con nuestras propias palabras y cuando ya va a entrar esa cita larga textual directa entonces hacemos un nuevo párrafo y a ese párrafo le tenemos que poner un margen adicional estrictamente hablando es un margen adicional de si no me equivoco en media pulgada etcétera pero en realidad eso varía mucho dependiendo de la editorial y de la revista lo importante es que haya que exista ese margen adicional para que sea completamente transparente de cuáles palabras son de otra persona y luego de eso ahí se pone igual el autor el año y los números de párrafo vean que esto yo lo puse aquí después del bloque de la cita textual pero también se podría poner por ejemplo aquí arriba y nosotros decimos un autor que ha trabajado muchos años este tema hizo la siguiente definición y ponemos aquí arriba ponemos el autor y el año y el número de página y luego tiramos la cita textual o sea se puede jugar se puede variar con el estilo con el cual redactamos lo importante es que estén todos los elementos y que no creemos ninguna ambigüedad ok si nosotros queremos utilizar las palabras de tal autor pero resulta que en esa cita por el pedazo que agarramos no se entiende bien una idea o más bien sobran palabras que no necesitamos entonces podemos quitar elementos de la cita y poner estos puntos entonces por ejemplo digamos que aquí iban palabras que yo quise quitar entonces la sustituye por estos tres puntos obviamente eso de quitar palabras es para una economía o para que se exprese mejor la idea no podemos quitar cosas que cambien el sentido de la oración o sea no podemos sedgar la investigación por medio de este tipo de cosas por el contrario si lo que queremos es más bien insertar palabras para aclarar una idea entonces para insertar tenemos que utilizar estos corchetes vean que yo pongo los puntitos en rojo y esto en verde pero no no es que tengan que llevar colores verdad eso todo va en letra negra ok muy bien esto es muy concreto entonces como les mencionaba hace un rato por lo general lo que hacemos es una paráfrasis es agarrar las palabras de las personas extraer la idea meterla a nuestro discurso y expresarla de la manera más estratégica para transmitir un mensaje entonces la paráfrasis es lo que se prefiere nosotros cuando hacemos una paráfrasis que es una cita común y corriente que no es textual nada más necesitamos poner el autor y el año no necesitamos indicar exactamente el número de página de donde lo agarramos sin embargo si es recomendable entonces no es exigido poner el número de página para una cita común y corriente para una cita que es paráfrasis pero si es recomendable ok citas que no requieren referencias como les mencionaba hace un rato por ejemplo si usted entrevista a alguien y de esa entrevista no quedó ningún respaldo no es necesario hacer una referencia de eso porque aunque haga la referencia la persona lectora no va a poder encontrar esa entrevista en ninguna parte otras cosas que por lo general no se hace referencia es por ejemplo la biblia o el corán entonces usted puede va escribiendo y dice ok en la biblia en tal parte dice esto no necesita por eso meter una referencia de la biblia ¿por qué? porque son libros que ya de por sí están suficientemente estandarizados para que en cualquier biblia digamos ya la gente sabe cuál biblia es y en cualquier biblia va a encontrar esa información entonces no es necesario hacer una referencia de algo que digamos es tan obvio igual por ejemplo si estás citando una obra clásica muy conocida no es necesario decir ok yo utilicé la versión exacta tal que hizo tal autor en tal año de no sé The Wolf es suficiente con decir el título de la obra por ejemplo digamos que fuera una obra de Platón entonces no es necesario decir ok fue la obra de Platón tal que tradujo tal persona y la publicó tal año en tal lugar eso no es necesario con solo decir el autor y el título de la obra es suficiente ahora si resulta que está haciendo su artículo es un estudio comparado de las traducciones de la biblia ahí sí obviamente va a tener que hacer referencias de cuáles son esas versiones pero por lo general no va a ser el caso ok luego está el formato de las citas entonces recuerden que lo importante es mencionar al autor y mencionar el año como usted lo haga ya es una cuestión de estilo entonces por lo general por ejemplo si queremos dar énfasis a qué dijo cada persona y le damos un énfasis a los autores entonces se reactaría algo tipo Freud ponemos el año postuló que tal cosa para darle énfasis a que fue él quien hizo eso si lo que queremos es más bien darle énfasis al año en que lo hizo podemos decir ok en su trabajo de 1900 Freud postuló y vean que ahí está toda la información necesaria pero por lo general en la reacción académica lo que se busca es más bien hablar de las ideas de los conceptos de los marcos conceptuales los modelos etc entonces si por lo general vamos a hablar de ideas se reacta más bien de esta forma se postuló el complejo y entonces ponemos entre paréntesis el autor y el año y eso es todo como que estos datos que tenemos que darle crédito a la persona autora pero eso es secundario o sea lo principal es la idea y lo secundario es de dónde se tomó la idea ok muy bien Luis Diego adelante bueno buenas noches buenas noches el cuando uno tiene un texto en inglés cómo se estila digamos si uno quiere citar el texto en inglés pero digamos no la traducción uno hace la traducción o uno puede parafrasear el texto cuál sería la recomendación cuando uno está en un texto en inglés y pasa y está escribiendo en español sí muy buena pregunta primero que nada tiene que tomar en cuenta cuál es su público meta entonces por ejemplo si usted va a publicar en una revista especializada donde lo normal es que esos profesionales hablen y lean inglés no es necesario hacer traducción puede hacer la cita en inglés sin embargo si usted necesita hacer una amplia divulgación y el público meta muchos para que no conozcan inglés usted puede hacer una traducción nada más tiene que quedar sumamente claro que fue su traducción por lo general se indica como traducción libre hecha por el autor no hay un formato concreto exacto de cómo se hace pero con que quede claro es suficiente no estoy seguro de si en la séptima edición tal vez si ya hay una propuesta pero por lo general digamos en las versiones anteriores del manual eso no se ha tratado porque por lo general son personas que hablan inglés publicando en inglés audiencias en inglés no sé si quedó claro más bien hice mucho en realidad gracias gracias con gusto si me escribe tal vez puedo buscar en el manual nuevo es que es problemático porque el manual nuevo ya está en inglés entonces por lo general no abordan esas cosas pero puedo responderle por ahí a ver si si ya hay una propuesta ok muy bien entonces ahora sí vamos en las citas las citas que van dentro del texto podrían ser de uno o dos autores de tres o cinco o seis o más entonces aquí esto es lo que se suele hacer si la cita es de uno o dos autores digamos un artículo que fue publicado por uno o dos autores la primera vez que lo cita cite a los dos la segunda vuelve a citar a los dos la tercera todas las demás vuelve a citarlo siempre a las dos personas ahora por una cuestión de economía si son de tres a cinco autores por ejemplo que usted cita un libro de digamos cuatro autores la primera vez que lo cite en su texto usted menciona los cuatro autores pero ya las siguientes veces menciona solamente el primer autor et al ahorita vamos a ver cómo se escribe eso ahora si resulta que son seis o más autores como ya son demasiados entonces desde la primera vez que usted cite ese artículo o ese libro va a mencionar solo al primer autor et al y todas las siguientes veces también va a ser solo el primer autor et al entonces vamos un toquecito con eso aquí está ya en las palabras exactas del manual por si luego quieren repasarlo y vamos al ejemplo entonces por ejemplo digamos que sea un artículo que escribió este autor entonces la primera cita usted pone el autor y el año y todas las demás también el autor y el año digamos que fuera un libro de estos dos autores la primera vez que usted lo menciona pone a los dos autores y todas las demás veces que menciona ese mismo libro en ese artículo vuelve a mencionar a los dos autores pero si resulta que usted está citando una tesis que fue hecha por estas tres personas la primera vez que cite la tesis si tiene que poner a los tres autores pero todas las demás veces para no estar repitiendo siempre los tres autores pone solamente la primera persona autora et al vea que este et al a pesar de que está en otro idioma ese et al va en letras común y corriente no va en cursiva no va subrayado no tiene nada raro es solo et al la palabra et como es una palabra completa ahí está normal pero el al como es un acrónimo ahí sí ese lleva un punto entonces es et al punto sin cursivas con punto y luego se viene la coma normalmente ok digamos que tenemos esto que digamos que fuera una ponencia pero esa ponencia la hicieron seis personas entonces la primera vez que usted la cite de una vez va a poner solo la primera persona et al y las siguientes veces también va a ser lo mismo la primera persona et al entonces de nuevo esto se trata de una cuestión de economía de no gastar muchas pagas entonces si es uno o dos autores siempre los cita completos si son seis autores o más siempre los cita resumidos solo el primero et al pero si son de tres a cinco autores la primera vez que los cite cítenlos a todos pero de ahí en adelante ponga solamente el primer autor et al ok muy bien recuerden si tienen alguna pregunta levantan la mano ahora si ustedes ven si nosotros hacemos eso de et al con muchas publicaciones puede en algún momento crearse una ambigüedad por ejemplo digamos que tenemos este artículo de Mora, Rodríguez, Herrera, Salas y González y la segunda vez que los citemos va a ser Mora et al pero además en nuestro mismo manuscrito tenemos otro artículo que es de Mora, González, Herrera, Salas y Rodríguez la segunda vez que los citemos va a ser Mora et al entonces como hay como son dos cosas distintas son dos artículos distintos pero puede generar la confusión de que pareciera que es el mismo entonces tenemos que cuando hacemos esa contracción tenemos que citar tantos autores como sea necesario para que se diferencie una publicación de la otra entonces por ejemplo en este caso Mora, Rodríguez, Herrera, Salas y González en vez de resumirlo a Mora et al lo vamos a resumir a Mora, Rodríguez et al ¿para qué? para que se diferencie de este otro que este otro cuando lo resumamos va a ser Mora González y tal y entonces ya ahora sí incluso en la versión resumida no va a poder confundirse ok ahora está el asunto de la I el uso de I o esta cosa si ustedes leen los manuales digamos yo es que he estado en este tema por mucho tiempo entonces he revisado muchas versiones del manual y en la versión sexta en inglés que es la tercera en español se hizo un picadillo con esto de cuál I utilizar entonces si ustedes lo leen el mismo manual se contradice y se contradice también con los ejemplos que da entonces la recomendación que nosotros construimos con base en las tres versiones del manual es la siguiente si usted va a citar una cita que es lo que se hace en el texto y los autores están fuera de paréntesis utilice la I normal pero si usted hace la cita y los autores están dentro de paréntesis o dentro de una tabla por ejemplo se utiliza esta I inglesa y en las referencias siempre utilice esta I inglesa el manual dice que se podría con esto pero todos los ejemplos vienen con esto etc entonces hay tanto enredo en el mismo manual que mejor ojalá tengan esta diapositiva ahí guardada y recuerden siempre que se cite fuera de paréntesis la I normal siempre que se cite dentro de paréntesis dentro de una tabla o en una referencia utilice la I anglosajona en el caso de si va a publicar en inglés que su artículo es en inglés la regla es la misma nada más que en vez de I pone ant ok luego está el tema de grupos como autores como vieron una publicación podría ser de una organización entonces si hacemos la cita de una organización por ejemplo caja costalicencia del seguro social no es necesario decir toda la palabra todas las veces que lo citemos podemos de una vez presentamos el nombre completo y de una vez decimos la sigla y entonces todas las siguientes veces con solo mencionar la sigla ya se entiende ahora ¿qué pasa si la primera vez que lo menciona ya de por sí está dentro de paréntesis? entonces usted lo pone el nombre completo dentro de los paréntesis y entre paréntesis cuadrados pone la sigla y entonces ya las siguientes veces que siga escribiendo puede utilizar simplemente la sigla estos detalles por lo general son detalles que uno revisa al puro final cuando ya está terminando de reactar su artículo ok autores con el mismo apellido entonces ¿se acuerdan que en una diapositiva pasada yo les decía en las referencias sí hay que poner las iniciales pero en las citas no no es necesario ok pero hay ocasiones en que sí es necesario entonces por ejemplo si yo estoy citando un artículo de Andrea Camp y siempre digo Campos tal Campos tal Campos tal y resulta que ahora quiero citar un artículo pero que es de Priscila Campos y yo solamente digo Campos entonces van a confundir lo que era de Andrea con lo que es de Priscila entonces para diferenciarlo ahí sí yo podría decir ok A Campos y P Campos podría diferenciarlos para que no haya ambigüedad incluso si yo quisiera podría poner Andrea Campos y aquí Priscila Campos y todas las veces hacerlo así nada más que no es lo que se acostumbra se acostumbra simplemente la inicial y el apellido cuando hay peligro de ambigüedad aquí les puse otros dos ejemplos ok ahora vamos con trabajos con más trabajos dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis entonces si usted expresa una idea pero esa idea está respaldada por varias publicaciones usted tiene que indicar aquí las citas de esas publicaciones vea que se ponen en orden alfabético por ejemplo primero la de Arias luego la de Chinchilla es orden alfabético para que la gente vaya a buscar en la lista de referencias de la forma más estratégica posible entonces Arias y luego Chinchilla y una cita se separa de la otra por punto y coma eso es cuando está dentro del paréntesis ahora si usted quiere citar varios trabajos dentro del mismo paréntesis y son de las mismas personas autoras por ejemplo digamos Figueres 95 98 2004 2012 no es necesario que ponga Figueres 95 punto y coma Figueres 98 punto y coma Figueres 2004 punto y coma es suficiente que ponga Figueres y luego todas las fechas de publicación de esos artículos ok esta situación ya la habíamos comentado que es cuando es una publicación de los mismos autores en el mismo año por ejemplo Salazar y Víquez que publicó en 2010 y esos mismos autores Salazar y Víquez publicaron otro artículo en el 2010 entonces para que no se confunda este artículo con este otro lo que hacemos es que ponemos un índice por ejemplo este va a ser el B y este va a ser el A ahora ¿por qué este dice B y este A? porque en la lista de referencias cuando los ordenamos este que es el A quedó más arriba y este que es el B quedó más abajo ¿cómo se ordenaban? por nombre del autor año y luego el criterio que sigue es el título el inicio del título ok fuentes secundarias que como ya se los había mencionado es cuando uno lee una publicación que menciona otra publicación y usted quiere citar esa segunda publicación entonces usted pone el autor como se citó en el autor que usted sí leyó y luego pone el A por ejemplo aquí Prado como se citó en Molina en el 2002 sin embargo esto se tiene que evitar al máximo la recomendación es ojalá que vayan directamente a la fuente original a leer y creo que finalmente si no me equivoco lo de comunicaciones personales que aquí sería por ejemplo cuando usted hace una entrevista o va a una clase por ejemplo o va a una conferencia que no quedó guardada en ninguna parte no hay registro no hay grabación no hay publicación entonces usted lo que hace es poner el nombre de la persona comunicación personal y la fecha lo más precisa posible que pueda esto puede incluir por ejemplo cartas correos electrónicos etcétera ok listo ya con eso estamos vamos con la parte de la séptima edición entonces como les mencionaba al puro principio el sistema APA no es que cambie mucho o sea como les mencionaba en cuestión de 70 años en español ha cambiado solo 4 veces y esos cambios por lo general son en otras cosas no es en citas y referencias entonces vamos a ver lo que si cambió en esta séptima edición en inglés porque la versión en español todavía no está autorizada entonces fueron estos 4 cambios y aquí se los pongo textuales bueno esos 3 textuales del manual una paráfrasis entonces vamos a ver el primero el primero dice en todas las citas en el texto para trabajos de 3 o más autores ahora vamos a cortar a solo poner el primer autor y después ¿qué tal? excepto si esto creara ambigüedad entonces por ejemplo yo les mencionaba hace un rato si yo tengo estos 3 autores la primera vez que los cite tengo que poner a los 3 pero más adelante las siguientes veces no es necesario poner a los 3 pongo solo el primero en tal en la séptima edición del manual eso cambió entonces en la séptima edición del manual siempre que tenga 3 o más autores desde la primera vez solo voy a poner el primer edal entonces ya ahora van a ver solo 2 realidades 2 situaciones si ese artículo fue publicado por una o dos personas siempre voy a citar a esas personas tanto la primera vez como las siguientes pero si el artículo fue publicado por 3 o más personas siempre voy a citarlo como solamente la primera persona edal entonces ese es el primer cambio que hubo si ven no es algo que amerite como que uno se tiene que volver a leer el manual de pieza cabeza ni nada así son cambios muy puntuales lo segundo es respecto a la cantidad de autores que podemos incluir en una referencia hace un rato les explicaba que por ejemplo si tenemos un artículo con 30 autores y vamos a hacer la referencia de ese artículo solamente podemos incluir máximo 7 autores entonces sería el primero el segundo tercero cuarto quinto sexto tres puntos y el último autor eso en esta edición nueva del manual en la séptima edición en inglés se amplió a 20 autores entonces si tenemos este artículo que fue publicado por 30 autores tenemos que poner los autores del 1 al 19 luego tres puntitos y ponemos el último autor de los 30 entonces se amplió de 7 a 30 lo tercero es que ya no es necesario incluir la ubicación de la editorial en la referencia entonces por ejemplo hace un rato veíamos libros este libro que fue publicado por la editorial Universidad de Costa Rica y teníamos que poner eso está en San José Costa Rica pero ahora en este mundo tan globalizado que con solo poner en Google la Universidad de Costa Rica ya sabemos dónde está no es necesario poner la ubicación solamente el nombre de la editorial finalmente el último cambio que hubo es lo siguiente antes uno ponía la palabrita DOI y ponía el código del DOI y eso era distinto a esto que era poner el URL porque tienen distintos formatos esos formatos ya se uniformaron entonces ahora no ponemos un código de DOI sino que ponemos un sitio web de DOI si usted pone cualquier DOI en Google ahí lo va a redirigir al sitio web de DOI entonces lo ponemos así entonces ahora sí siempre lo que vamos a poner al final va a ser un URL pero ese URL puede ser un DOI un URL de una ubicación de un DOI o un URL común y corriente de cualquier otra cosa de una revista de un congreso de una universidad ok este DOI se elimina entonces esta palabrita DOI se elimina porque ya va a estar dentro del enlace y luego lo otro es que este recuperado de que mencionábamos hace un rato recuperado de tal sitio web no es necesario entonces simplemente se pone el sitio web se pone el URL sin el recuperado de la única ocasión en que sí tendríamos que poner el recuperado de es cuando sea de un documento que varía en el tiempo como habíamos visto hace un rato con Wikipedia o la enciclopedia de Cambridge de filosofía como son cosas que varían entonces ahí sí habría que poner recuperado de o recuperado en tal fecha de tal sitio web si no es así entonces no precisa poner recuperado de ok y eso sería básicamente teóricamente